Hola, muy buenas chicos, yo soy Yopo y en esta ocasión quiero traerles el deck, bueno un deck que mire hace poquito Que es el Oteca Druid, que se maneja con esbirros no muertos Este deck se basa en, tiene como base utilizar la legendaria Que es esta, Ancestron Addox, para poder buffear todos los esbirros de nuestro campo Matando a uno de los no muertos y hacer mucho daño a la cara Ok, metes las cartas del game para el poder de héroe Metes las amalgamas también que puedes meter, de hecho en este caso a una unión amalgamada Que pues viene muy bien en el deck, de hecho ha servido bastante, lo he estado probando Con deck tracker muy poco, entonces solamente tengo un estatus de una derrota y cero victorias Pero está interesante el deck, la verdad está bastante divertido Entonces en si el deck se basa en el siguiente combo Tenemos que tirar al robot de costo 2, que vendría siendo este de aquí Para poder tener 11 cristales de mana Y el combo va a consistir en tirar justamente a la noob Generar ya sea armadura para poder meter los otros esbirros O si ya tenemos la armadura no es tan necesario Poder meter a esta carta que es la alfasaque letal Que va a obtener carga y va a obtener 4-4 Si le logramos meter, podemos ir a la cara con ella Y matarla con la legendaria ancestro de Nadox Buffeando a todos los demás esbirros Sacrificando a este no muerto, dándoles 10 de ataque A todos los demás esbirros O igual puede ser que metamos a noob Podemos matar justamente a la noob con Nadox Y si tenemos 2 de estas alfasaque Podemos hacer muchísimo también, muchísimo daño Ok, en si en ese consiste el combo Es un combo pues bastante bueno Y pues que se puede utilizar De hecho puedes incluso si tienes mesa que te están ignorando Los minions pequeños Puedes meter, ya que tienes 11 cristales de mana Puedes meter una alfasaque así Sin utilizar al noob Y matarlo, bueno atacar primero con 10 a la cara Y después matarlo con el ancestro de Nadox Y buffear todos los demás esbirros para hacer mucho daño En si el deck es bastante básico Ya conocen todas las demás cartas Pero ese es el combo de este Espero les guste Vamos a ir por los combates para que lo vean en acción Ok, me acaba de tocar contra un brujo Un brujo Manera de recomendación Este tipo de cartas Se deben de ir al deck Lo que quieres es Como casi siempre con un druida Buscar las cartas costo bajo Que te va a aumentar el poder de héroe Incluso esta carta es buena Y las cartas pesadas Las buscas robar con Esta cartita Summer Flower Shield Que lo que hace es que Te ayuda a robar esbirros De 6 o más De costo 6 o más Y aparte reduce su costo en 1 Entonces Es una muy buena carta Ok, yo monté Los cristales de mana Vamos a fullerle Yo creo que se está preguntando Que de que está utilizando mi oponente Que utilicen estas dos cartas No es tan común Y el deck Este tampoco es tan popular Que digamos Vamos a usar esto Vamos a atadear Airface El problema es que el turno 5 Es el turno fuerte del brujo Turno 4 Porque en este caso Él tiene moneda Porque puede meter a la Que tiras el no muerto Y pues es el combito Que ya conocemos todos Aquí ¿Qué será bueno copiar? ¿Almeca? Supongo que almeca Un ciliax Me gusta Puedo tralear aquí Yo creo que vamos a tralear Y vamos a hacer face Aquí Puedo tirar Nutrir O dependiendo Porque También puede tirar Como dije Su carta De la mano El problema De esta versión Contra justamente Este brujo Es que no metes Los silence Y eso Pues te va Terminar afectando Un poquillo Tengo dos cristales Y voy full face Aquí ¿Qué puede llegar a pasar? Puede tralear Y tratar de invocar A un demonio De su mano Teniendo una magia Que mate todo O Justamente eso Ey Se invoca Malganis Ok Puedo tirar A la unión Amalgama O de hecho Simplemente Matarlo así Que me gusta La idea De hacerlo así Ya perdió El valor De haber tirado Ese demonio Porque tiró Un Malganis Que mate fácilmente Ok Eso va a ser Molesto La verdad A ver Si obtengo Dos cristales De mana Aquí Puedo tirar Estos dos ¿No? Este Y luego este Y voy face Ok Tengo parte del combo En la mano De hecho Podría Invocar esto Y hacer 20 daño El problema Es justamente Eso Activa el Estertor Se va a morir Al final del turno También Aquí voy a invocar El 11-11 Es el problema Ok Las 6 primeras cartas Del oponente 1 2 3 4 5 6 Y robé Unión Amalgama Podría Tradear Uno Pero El problema Que me viene Vamos a buscar Uno muerto A ver si sale Uno muerto Quería Ver si salía Esto Supongo Que me aguanto Un poquillo Podría Tradear Pero tampoco Me gusta La idea De hacer La verdad Voy a tener Que aguantar Unos Turnos Es que Si mato Uno De ellos Va a generar Problemas El otro Va a generar Problemas El 11-11 Que se invoque O también Puede salir El El De 6 No Voy a guardar Un poquito El combo Ok Invoca Un demonio Con provocar 6-6 Que va a tener Renacer Tradea Tradea Aquí van a salir Los dos Van a salir El 11-11 Y el otro Es que Te voy a aprender De los buffos Que obtenga Con este Supongo Que me tengo Que arriesgar Al final De cuentas Obtiene Veneno Ya la hice A ver Veneno Acometida Ok Le invoca A Ese No tiene Viento furioso ¿Verdad? Nada Una lástima Que no tiene Viento furioso Tiene 4 de ataque Puedo Puedo Tradearlo Así Y así Y Obtener Tradearlo De nuevo Yo sé que va a invocar Le costo 6 Pero Ni modo Tengo Tengo En el siguiente turno Si no Meten Provocar Ok Invoca El 11-11 Invoca Otro De esos Le hace Ok No le atinó El correcto Tiene que Trayar Amalgama No lo va a hacer Muy valiente Mi enemigo La verdad Haciendo eso Digo muy valiente Porque tengo Justamente Esto Tengo Esto Aquí Tengo Este Trade Tengo 10 de daño En la En la mano El problema es que no voy a poder hacerlo Si tiro esto Invoco los dos Son 3 9 Son 5 Son 25 de daño La lástima Me la riego eso La verdad Vamos a tradear Aquí Vamos a tradear E ir a C-Face Es que si no Perdo todo el combo Y no es como que pueda Lidiar ya con mi oponente Después de eso Ya perdí Parte de mi combo Me quedan 10 Y 5 Son 15 El problema va a ser Sin boca Y aquí otro De los esbirros fuertes Ahorita estoy obligado A traer Los dos Oh Shit No Y es que aparte Estamos super Buffead No creo Poderlo matar A ver Ok Meto Esto Meto Esto Y buffeo Estos dos Y voy Face Pues es que Era la única jugada Que tenía Ok Si no hubiera metido El provocar Le hubiera podido Ganar Este turno Una lástima Voy a ver Más o menos Cómo es el combo Del deck Tuve que tradear Ahí Una lástima La verdad Ese trade 5 Puedo matar Los dos O no Tengo 5 De año Ahorita Con mi poder De héroe Así que Tiene que meterle Con provocar El problema De que Meta un provocar Es que Igual Lo puedo Otra Ya Tiene que Matar Y aparte Meter Un provocar De héroe De héroe De héroe De héroe De héroe Igual Igual El jardinero Es muy bueno Una Me da Un cristal De mana Y dos Me acelera Deck Me hace Robar El otro Nutrir Turno 1 Turno 2 Y turno 4 Que lo puedo Héroe Que lo puedo hacer 3 con moneda Y luego tirar El Nutrir Luego poder Tirar Otro Nutrir Puede ser Big Druid O puede ser Tony Druid No estoy seguro Si vaya a utilizar De hecho El mismo De que yo Aquí puede ser Cualquiera No es como Seguro Que Ah Sabes que Tiro eso Es Tony O es tal Porque la mayoría De los decks Se utilizan El pequeño combo De las cartas Que buffean El poder de héroe Que la verdad Está muy Muy bueno Ok Que más va a hacer Armadura Muy bien Muy bien Tengo la nopa En mano Me gusta Neptulón Creo que es Lo mejor Que tengo ahorita Neptulón Para poder agarrar Para poder agarrar Esa carta Si está Está ganando El mejor ahorita Siguiente turno Pues yo voy a Tirar moneda Y tirar el jardinero Para así poder Tirar Nutrir Posteriormente Obtener cristales de mana Y con el segundo Nutrir que Robe Pues ya se robó De cartas Tengo esto Tengo esto Para buscar Alguna carta Que ocupe Más adelante Si saliera La summer Supongo que Metería la summer No es tan necesario Tirar Nutrir Si es que sale ella Porque me ayuda A robar Parte de mi combo Ok Lo va a matar Con arañazo Y va a traer Aquí con el 3-3 Va a robar Dos Con que Corra la voz Ok En cuestiones De rampeo Yo ando Mucho mejor Que él Lo bueno Que tengo Neptulón Para poder Tradear Para poder Meter presión En torno De unos turnos Más adelante El problema Aquí Es que Es exactamente Lo que quiero Meter eso Lo que dan Entre semana Se mete Más Armadura Está bien Que haya dicho Armadura Yo puedo Aquí Por robo O puedo Tirar Voy a tirar Esto Para ver Si me sale Algo De lo que Quiero El problema De tirar Este Es que Ya no Tengo Hechizos Para robarlos Con él En todo caso La opción Sería Esto Robo Tres Cartas Y puedo Y puedo Estos Dos En este Turn De hecho Puedo Meter Estos Dos Para Ofrear El poder De Héroe Todo lo Que pueda El combo Para el combo Ocupo A este Robocito Igual Si no hago El combo Completo No es tan Malo Por ejemplo Si tiro Noob Traigo Con esto Y puedo Meter Neptulón Lo voy A hacer La verdad Porque Voy a estar Metiendo Presión Y eso Es muy Bueno Contra Contra El Pues es que Tampoco Es tan Viable Hacer Eso Aquí Tengo El otro Combo También Puedo Matarlo Con Simplemente Un arañazos Que supongo Que lo voy A hacer Antes De eso Vamos A hacer Esto A ver Si sale Algo Bueno De aquí Déjenme Pensar De los No Muertos Puedo Llegar A robar El combo O Inclusive Puedo Generar A este Así que Yo creo Que va a ser Aquí Donde voy A tirar Esto Buster Los del Deck No Suena Tan Mal Aquí Lo mato Y Voy Face Ok Vamos a estar Ahí Pega Pega Ahí Puedo Robar Una bestia Robo Una De mis Cartas Del combo Voy a meter Voy a meter Esto Para meter Presión Entonces Tengo Neptulon Próximamente Para poderlo Meter No me Molesta No poder Tirar El combo De Sock Porque El objetivo De mi Deck Es diferente Si pude Haberlo Aguantado Para Tirar El combo De Sock Pero Va a robar Aquí Es donde Yo empiezo A presionar Porque No me Está Haciendo Nada De De Las cartas Que Quedan Para Robar Me quedan Dos Y saco Un Summer Estaría Perfecto Para Poder Robar Cartas Tiene Dos De Ataque Puedo Atrayar Ahí ¿Puedo Meter A Neptulon? Yo creo Que lo voy A hacer Si Yo creo Que Meto Neptulon Para Meter Presión Yo Como No Puedo Ir Face Con Él Simplemente Traer El Esbirro Que Tiene En Campo Y Voy Full Face Con Nada Tiene 8 Va A robar Ahí ya no puede meter su combo con eso Ya se gastó un arañazo también Que va a traer aquí Va a tratar de traer el nutulón Muy bien la verdad Porque se ocupaba hacer el trade Ok Yo hago esto Voy a robar dos Muy bien Puedo Obtener este también Ok Aquí puedo buscar la legendaria Vamos a ver si la puedo obtener No Pero Esta también es buena No me di cuenta que no tenía los suficientes cristales de mana para robarla Pero pues está bien De todas maneras puedo meter Uno de estos es el siguiente turno Y tirar la Summer Ok Hace años dividido entre los enemigos Ok Me trajo ahí Tengo Lethal Tengo Lethal Tengo Lethal gracias a esto Puedo meter los dos De hecho Airface No fue necesario hacer el combo Y le hago muchísimo daño a la cara con ese combo Bueno va a ser por otro combate Una lástima que no pude tirar el combo completo la verdad Pero pues a ver que pasa en este siguiente juego Me tocó contra un sacerdote que se llama Perro Bomba No me di cuenta Que curioso nombre A lo mejor me quedo con las dos Porque es un motor de robo Y vuelvo a robar con la flotista La flotista puede salir el que me bufó el poder de héroe Voy a quedar simplemente por eso Aparte de que me ayuda a traer a Resvirus En caso de que sea un Decagro Un Death Y es un Decontrol Aunque en Leyenda No sé por qué están utilizando el Decontrol Ya no están utilizando el Dec Un Death Cuando estaba rankeando Leyenda Si lo estaban utilizando mucho Y ya ahora que estoy en Leyenda No lo están utilizando No sé justamente la razón A lo mejor por el meta Aquí en Leyenda es muy diferente Es lo más probable Porque sea por eso Club de Fans Robo a Noob Boy Face Genera una magia Si Boy Face En este turno Se va a curar De todas maneras Con Club de Fans O otra cosa Supongo que lo ideal Sería traer al Hipster Me pregunto Que magia habrá obtenido Con el Hipster Una carta que no Está en el mazo Tengo muchas Tengo muy poquitas magias Una Dos Tres Y se acabó Son las cintas Que meto Son tres magias Si Son tres Ah cuatro Cuatro Tipos de magia Nutrir Que corre la voz El arañazo Y esto Me hubiera gustado Poder tirar esto En este turno Pero pues si no se puede Simplemente hacemos esto Y el siguiente turno Va a ser turno de nutrir Para obtener cristales de mana Va a ir a poder de hero Y voy a ir a la cara Y ya posteriormente Ya voy a buscar El motor de robo Con que corre la voz Creo que sería Lo ideal Si Creo que si El tiene nueve cartas En mano Supongo que está Sacado de onda Porque no he invocado Porque no he invocado nada O no sé Ok Oye Un poco raro Que no haya Que no haya Hecho nada Contra un D Contra un D Contra un D Como él Yo creo que voy a ocupar El combo para ganarle Porque si meto Sock Y meto Esbirros fuertes Al final de cuentas Me lo va a poder matar Ok Que sale de mana Supongo Hum Otro Nutrir Si hago Esto Hago esto Y robo con este Ok Me incomodo Un poquito Que Que no se le hagan Nada La verdad Acabo por la Summer Las cartas Costo bajo No me han salido Tampoco Me salió Una mano pesada Aunque ya Rampió mucho Lo bueno Que estoy Contra un D Control Pero Uff Ok Gasto Mucha Mano Para eso Mucha Mana Para eso Ok Vamos a matarlo Con arañazo Vamos a robar Con esto Esto me lo voy a Guardar un poquito Voy a hacer esto Aquí Me gusta Yo creo que voy a hacer Esto Si No me molesta Buffear las cartas De la mano Curioso que haya salido Justamente La bestia De fiestas Ok Llegó de turno 10 Robo de identidad Pensé que iba a ser Diferente Pero supongo que lo hizo Para poder No quemar cartas Con eso Y aquí viene Lo bueno Que fue lo que Me copió De la mano Tres de daño Mookun 66 Ok Aquí viene Laos Dragar Tengo este Uff Es que aquí Puedo hacer Esto Obtengo los cristales Esto Y robo Y voy face Robo los dos Del combo Lo malo Es que no he podido Meter el robot Si no Me gustaría Hacer el daño Ya Pero sin el combo Pues solamente Tiene provocación No va a tener Carga Y aparte El 4-4 Está pensando Me pone Tiene demasiadas Cartas en mano Me da miedo Me da miedo Porque no he usado Nada a él Infra-ray Tiene 6 de armadura Me da miedo Otra de ella Voy a meter eso Para pegarme la cara Ok Cura Otra Summer Puedo robar Con la Summer El Under King Pero no me sirve La verdad En este punto Aquí El problema Va a ser Voy a meter esto Para poder Buffer La amalgama Y poder Traear Nada más Voy a agarrar El de Renacer Y voy a meter Esto para poder Traear Nada más Como dije Ahorita No salió Carga No salió Carga Mala suerte ¿Qué fue lo que salió? Salió provocación Sigilo Renacer Venenoso ¿Y qué otra cosa? Y Viento Furioso Creo Pues Face is the place Dice mi oponente Puede tirar El remolino Ok Me obliga A bajar algo Bajo A la no Y ahora Si voy a Barrar campo Supongo Sí Obviamente Como les dije No me incomoda Por el hecho De que Mi deck No se basa En ¿Cómo se llama? En ganar Con el combo De Anoop Si se basara En eso A lo mejor Sí Aquí tengo 20 daño Ahorita Si saco La legendaria Podría hacer Muchísimo daño También Ok Lo bueno Que queda vivo En robo esa Tengo 26 de año Ahorita En mesa Si robo Esta Podría ser 10 De hecho 26 Nada más No podría ser Más La robé Podría Meter ¿Sabes qué? Yo creo que voy a hacer esto Sí Vamos a ir Face Todo va a depender De que pase En este Siguiente turno Si me logra Atrayar Todo Pues Es complicado Igual tengo 20 daño Ahorita En mano Colosal Que colosal Le voy a invocar A que se come A que se come Todos los enemigos Ok Neptulón Puede Tradear 3 esbirros Me va a dejar Uno con vida Todavía Todavía puedo Conviar Yo creo que Tengo Lethal Tengo Lethal Son 10 16 Uy Se curó Justamente A ver Son 10 26 Son 26 De daño Creo que Es ¿No? ¿Hay alguna manera De hacerlo bien? A ver Si Tuviera Un Cristal de mano Más Para poder Tener el puerdero Y atacar A la cara Y el problema Es que si Dejo Me va a ganar Si Tradeo Me gana De todas maneras También ¿No? Son 7 14 Son 10 ¿Me la juego? 20 26 Uno Uno de vida Nada más A ver No, espérate Creo que Si tengo Lethal Creo que Si tengo Lethal ¿O no? No, no Tenía El pensamiento Era como ¿Qué tengo Que hacer? Siempre Daba 26 En esa Última Partida Se me Quemó El coco Pero creo Que Todo Era 26 Porque Invocaba Uno Los 10 Se pegaba Con El 10 A la cara Lo mataba Buffeaba A los Dos Pero al final De cuentas Quedaba Con 16 De ataque El otro Iban a Iban a Hacer 26 De Año Es que No había Ninguna Manera Creo Yo Que no Había Ninguna Manera La verdad Ok Salió El Ancestro De Nadox Tengo Turno Uno Turno Guardero Dependiendo Si robo Una de las Cartas Bajas Igual Pues al final De cuentas Voy a Tener La Ventaja De Que Voy a Robar Una Cartas El Será Un deck Full Control O Será Un deck 1000 Deck Fatiga Con 3 Sacerdotes Si no Se hubiera Curado Eso Le había Podido Ganar Uno De Daño Que De Una Lástima La Verdad Una Lástima Oh Genial Me hace Robar Muchas Gracias Creo Yay Robo De Cartas Es Un deck De Emileo Destertor Supongo Que Algo Que Haga Daño Todo La Por Ejemplo La Como Se Lama La Ovejita Explosiva Ok Vamos a Sabufiar Lo del deck Vamos a traer Aquí Así Airface Con Esto Por Lo del Va a Ser Aquí Nutrir Va a Obtener Cristales De Manas Si no Me equivoco Se va Curar Oye Es Igual El deck Que Yo Utilizaba Esto A A ver Solamente Para Buscar El combo Nos Salió A ver Siguiente turno Puedo Hacer Anup Tirar Este Anup Son 8 Y 6 Son 14 Si no trae Los servicios En mesa Creo que G Creo que Gano Son 7 Para Acabamos Serían 11 Y 9 Son 20 28 Si no trae A mesa Gano El siguiente turno Se dio Cuenta Porque Te das Cuenta A ver Podría Ser Anup Ok Anup Tiro Esto Son 7 Consigo 6 Tradeo Tradeo E Emboco Esto De hecho Puedo Tira Poder Héroe A ver Me equivoqué El nombre El poder Héroe Pero No importa Tira Poder Héroe Primero Tirar El Héroe Y Luego Tirar El Sock No pensé Bien La jugada La verdad Siento Completamente Sincero No pensé Estaba Concentrado Más En tirar Esto Que De hecho Pues No lo iba A poder Hacer Si tira El combo El gnomo Con el que Lo hace Inmune Está complicado Y si Y si lo Lo va Hacer No Siento Siento que le puedo dar. A ver. Nos la jugamos supongo. Fue lo del deck. El próximo hechizo se lanza dos veces. Supongo que armadura, ¿no? Sería un 16 de armadura. Provocación. Ahorita no tengo que hacer daño en el poder de héroe. Bueno, podría matarlo con el siguiente turno. Con este voy a ir 12 a la cara. Lo voy a silenciar. Si evita que lo mate. Me pregunto cuáles son los estertor que mete porque ya ha tirado bastantes. A ver. Tengo ahorita de ataque, tengo tres. Tiro esto. Pego. De boy face, supongo. Ya tiró parte de su combo, así que. Si robo cartas. Qué probabilidades de que pierda. A ver. Si sale el robotcito. Voy a buscar para acelerar un poquito el deck. Aunque me estoy arriesgando el robotcito que dije yo. Supongo que este. Robo dos. Vamos robot. Vamos, 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 vamos. Ok. A este. A ver. Cuesta 8. Oye, pues no está tan mal, eh. Puedo llenarle mesa. Una lástima que no puedo usar este combo. El problema también es que ya se gastó el combo de Pogo. Tiene que buscar una manera de lidiar con todos los virus en mesa. Aunque la ovejita explosiva puede ser la respuesta para eso. Aquí la escoba. Otra escoba. Va. Va a meter las cartas del deck a su. Digo de la mano en su deck. Y va a robar. Tengo 5 de ataque ahorita con esto. Vamos. Ok. Esto cuenta como nada. Tengo LITEL en el siguiente turno si no me atradea. Tengo LITEL en el siguiente turno si no me atradea. Yo escuchaba a ETC antes de que estuviera de moda. Se cura 6. Déjenme pensar si tengo LITEL todavía. Supongo que ya no. Ok. Verface. Tengo 10. Más 18. Más 13. Son 41 de año. A ver. Son 18. 13. Me la juego así. Porque sé que en el siguiente turno puedo hacerle. Estos 10. Más los 5. Poder de héroe. Nada por eso lo hice así. Si se pone armadura con esto se va a lograr poner 6 de armadura y tengo yo 16 de daño. Entonces tiene que ponerse 10 mínimamente de armadura. Uff. Tiene que buscar traer todo también. Supongo que va a bajar también a este. Si consigue 6 más de armadura son 18. No lo alcanzo a matar porque tengo 15 de daño. El puzzle uso mis peor de creerlo. ¿Tiene? Dios mis 너무 dope. Hay muchos no encuentros más los directors. Puedo traer aquí. Puedo traer aquí y puedo traer aquí con lo demás. Yo supongo que mete y voy por todo el deño que pueda. A la cara. Me hace robar más. A ver. Vamos a desvelar una bestia. A ver que este sale Otro de este Muy buena Otro de este por favor Uy papá Uy papá Justamente salió Todo de estos Ok Daño de fatiga Que me va a hacer en el siguiente turno son 4, 5 y 6 Son 15 de año Ok Invoca esa cosa Lo duerme El problema es que no puede ir directamente a la cara Porque lo durmió Y luego activa su stator Dos veces Lo bueno que me puedo curar con esto Me la juego Todavía puedo aguantarle Así que en el siguiente turno Tengo que hacer todo lo que pueda para ganarle Puedo hacer 12 22 25, 26, 27 En el siguiente turno No Por qué Oh shit Ya entendí por qué Se queda con ese stator Pues ya es GG Tengo nada más que hacer contra eso La verdad Bueno chicos Espero les haya gustado El deck La verdad Ahí se me hizo bastante bueno Entretenido Y pues la verdad La dinámica de ese OTK Está bastante interesante Y pues Nos vemos la próxima Chicos Si tiene algún deck así Diferente Extraño Que no sea Tan común Verlo en Ranked Me lo pueden pasar Y yo puedo hacer un video de él Igual me gusta probar este tipo de hex Así que pásenlo por favor Nos vemos la próxima Hasta luego Chau 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 Chau